El fútbol infantil en sus distintas categorías sigue creciendo en el partido de Maipú. Estuvimos en el polideportivo conversando con uno de los profesores responsables de esta disciplina para analizar los torneos que vienen disputando, los planes del año y la incorporación de nuevos chicos, ya que la inscripción está abierta todo el año, es gratuita y hay que anotarse en deportes. Sí, la verdad, muy buena. Como todas las experiencias que vamos teniendo en el año, este año se ha avanzado la cantidad de viajes, la verdad que estoy muy contento y la verdad que con los profes también estamos muy contentos de viajar durante todo el año. Sí, la verdad, un encuentro muy lindo con varios equipos que no habíamos tenido la oportunidad de haber jugado, la verdad que hemos conocido más clubes que había en la zona, que no teníamos conocimiento de que tenían escuelitas de fútbol y sí, la verdad, la verdad un encuentro muy interesante donde los chicos se pudieron divertir y jugar varios partidos a la vez. Las edades son edades comprendidas en lo que es escuelita de fútbol, que es enseñanza sin competencia federada y con la idea de participación para todos, que va desde la edad de jardincito, de última salita, que estamos hablando de 5 o 6 años, hasta la edad de 11 o 12 años, que es cuando terminan la primaria. Nos dividimos con los profes Mariano Descalchi, que tienen las categorías de 10, 11 y 12 años, en el horario de tarde, y en el turno mañana tengo yo las categorías de jardincito, 5 y 6 años y primer grado, después divido en segundo, tercero y cuarto grado, y después lo que es quinto y sexto grado a la mañana. Y en total podríamos estar hablando de más de 100, 120 chicos entre todas las categorías. Bueno, en lo principal es hacer amigos, el contacto con el otro, el participar todos en un, estar en una misma dirección, con un mismo objetivo, busca que, además se busca también que participen todos, que no haya ningún tipo de discriminación en ese aspecto, todos tienen la misma cantidad de minutos jugados, todos tienen la misma, no tienen la misma función, pero sí su función siempre se busca que se complemente, entonces todos tengan un papel importante y necesario dentro de un equipo, y eso los hace ver a todos, desde su perspectiva, como necesarios e importantes dentro de un grupo. En la zona es más o menos parecido, pero sí acá en Maipú es cierto que hay un fuerte apoyo dentro de lo que es la Escuela Municipal de Deportes, con la Subsecretaría de Deportes, y sí, el trabajo muy importante de la Comisión de Padre, que nos ayuda, la verdad que, sobre todo en temas de viajes y materiales, la verdad que el apoyo es muy importante. Es decir, se tiene viaje, la verdad que no hay ningún tipo de problemas en conseguir disponibilidad de vehículos y demás, siempre contamos, entonces eso es muy importante, en relación a otras localidades, que por ahí sí hay que avisar con mucho tiempo, porque necesitan contratar vehículos y demás. La verdad que en ese aspecto, el trabajo en esta localidad es importante desde el apoyo municipal. Eso permite que practiquen lasВículos y demás. Gracias.